¿Qué acciones hemos venido aprendiendo a raíz de esto? Bueno, tenemos que retomar de manera inmediata el contacto con autoridades parameñas para poder firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria. He de decir que ya este contacto lo habíamos iniciado el año pasado a través de una nota que el señor director de tributación, el director general de tributación había hecho a su homólogo en Panamá, donde les preguntamos que si había interés en negociar este acuerdo y que si estaban en disposición que nos informaran si podríamos proceder antes de que terminara el mes de marzo. No hemos recibido respuesta y estamos preparando una nota para la Cancillería para pedirles que por favor soliciten a nuestra embajada en Panamá que retomen los contactos a raíz de esta situación. Estamos contando también con una cooperación financiada por la Unión Europea para ver temas de seguridad informática en temas fiscales, porque se nos ha cuestionado el acceso a información por esas cuestiones. Bueno, nosotros también queremos caminar en las mejores prácticas internacionales en estos temas y estamos analizando las mejores prácticas en materia de seguridad informática. Gracias.